¡Dime el presidente Ezequiel! En un país dominado por el terrorismo... Me temo que realmente puede haber una revolución en marcha. Los sentimientos... Quiero que me prometas que tendrás cuidado. También son una opción política. Una película nominada en Sundance... No importa que nos maten, pertenecemos a la historia. El debut como director de John Malkovich... No vamos a matar a nadie. Javier Bardem... Solo tenemos a alguien llamado Ezequiel. Laura Morande... Ten cuidado. Juan Diego Boto. Estamos preparados. Pasos de baile.